La iniciativa se debe a que, bueno, hemos tenido muy poca difusión, hay muy poca gente que sabe que estamos allá afuera, los aspirantes independientes, solicitando las firmas, el permiso de la gente para poder aparecer en la boleta en el próximo proceso electoral del 2021, de este año. Y bueno, pues con este objetivo vamos a salir a la calle el día de hoy, con sana distancia en esta ocasión en auto, para que puedan saber que estamos allá afuera, tocando a las puertas de todas las colonias del Distrito 6, pidiéndole su firma a toda la gente. La ruta va a ser, ahorita que estamos en Galerías Las Torres, vamos a tomar el Francisco Villa, de ahí hasta Torreslanda, pasando por algunas zonas importantes de la ciudad para que nos podamos ver, para que podamos tener notoriedad, y de ahí todo el Torreslanda hasta el Boulevard La Merced, de ahí hasta el Mariano Escobedo, y posteriormente ingresaremos un poco al centro y terminaremos en el Forum Cultural. Lo mejor que pueden hacer es que si nos llegan a ver en redes sociales, si nos llegan a ver ahorita en la caravana, si nos llegan a ver en sus casas, en sus colonias, en sus calles, pidiendo las firmas de la gente, lo mejor que pueden hacer es preguntar, porque nosotros estamos preparados para responderles, y creemos que en la medida en que les vayamos respondiendo, ellos podrán darse cuenta que tenemos, que primero, esta es una iniciativa legítima, es decir, que si pedimos su firma, una fotografía, su INE, para poder registrarlos en la aplicación que nos habilita el INE, es un proceso completamente real, completamente legítimo, y que no les compromete a nada. Lo mejor que pueden hacer es preguntarnos, porque a partir de que nosotros respondamos todas sus dudas, creemos que vamos a ganarnos la confianza de la gente. Gracias. 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 Gracias.